El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 42.89 de Super Astro Sol para este viernes 8 de julio. Supervisan nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores, atentos, el número es 4, 7, 7, 2 y el signo es Acuario. Fiquemos ganadores Super Astro Sol, 4, 7, 7, 2, Acuario, 47, 72, signo Acuario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página. Super Astro, el astro que te hace millonario.